Hay dos tipos de dolor de seno, el dolor cíclico y el no cíclico. El cíclico ocurre generalmente en mujeres más jóvenes, menores de 30 años, es asociado con la menstruación y ocurre en la parte superior externa del seno y ocurre en ambos senos. El dolor no cíclico es constante, no está asociado con la menstruación, ocurre generalmente en personas mayores y esto puede ser unilateral, es decir, en un solo seno. Deberías ir a ver al médico cuando sientes una masa, tienes un dolor que no se va con el tiempo, no está relacionado con el periodo menstrual o si tienes una secreción a través del pezón. En algunos casos, el estrés puede contribuir al dolor generalmente antes de la menopausia. Patrocinado por Poder y Vida de Susan G. Common, Oregon y el suroeste de Washington en asociación con Kaiser Permanente Noroeste.